La pregunta del millón acá es... ¿Los cazafantasmas no van más? ¿Deberían dejar de hacer películas de estos héroes clásicos? Se los voy a responder en una review sin spoilers. Empecemos con lo bueno, con lo que funciona. El arco argumental de la familia protagonista se sostiene como se sostenía en la película anterior, Cazafantasmas Afterlife. Esa dinámica familiar, ese amor que se tienen unos por otros, que ya había sido desarrollado en la anterior, acá siento como que es una continuación de eso, no es un resfrito. Y por eso le doy los puntos. Destaco también las actuaciones en particular de McKenna Grace, que ya había hecho un muy buen papel en la película anterior, y de Paul Rudd, porque, bueno, Paul Rudd siempre actúa bien. Es, de hecho, creo que el que más se está divirtiendo. Y el actor dijo que había entrado en un grupo selecto de actores que habían manejado el auto de los Cazafantasmas, así que el Ecto 1. Estaba muy orgulloso de eso. Y se nota en la película que le gustó mucho hacer este papel. El gran punto, en realidad, positivo a destacar es que no arruinan el legado de ningún personaje en particular, al menos no de los personajes clásicos. Se nota que el director, que si bien no repite el director Jason Reitman, el director de la otra película, este nuevo realizador, se nota que tiene una reverencia hacia el material. Hay una devoción a la franquicia clásica. Respetan la saga, respetan los personajes, no tienen que denigrar a ninguno de los originales para sacar adelante a uno de los nuevos, en comparación con cosas como Star Wars o Indiana Jones o todo lo que hace Lucasfilm. Y, de hecho, acá los Ghostbusters originales tienen bastante más presencia que en la anterior, donde fueron más que un cameo. Bueno, no. En esta película les dan roles. En particular a Dan Aykroyd tiene un papel bastante más ampliado y él también se nota que se está divirtiendo y que disfruta hacer este tipo de películas. Los efectos especiales, que si bien en general no me gustan nombrarlos, a menos que sean muy feos. Bueno, acá bastante bien, decentes para lo que es una película de los cazafantasmas, ¿no? Tampoco le vamos a pedir mucho. Y creo que la mejor secuencia de la película o la que más me divirtió a mí es esa que involucra a Patton Oswalt. Y voy a explicar un poco más cuando pasemos ahora sí a todo lo que no me gustó o que creo que no termina de funcionar o que es realmente la parte negativa de la película y es la mayor parte de la review. La historia tarda mucho, mucho en arrancar. Lo que vendría a ser el primer punto de giro casi parece estar en la mitad de la película. Y si quieren saber qué es el punto de giro, el primero, qué es el punto medio, por qué no debería estar en la mitad, les recomiendo este video en el que analizo cómo se escribe un guión de cine. Así que si les interesa ese tipo de cosas, vayan a verlo una vez que terminan de ver esta review. Y esto de que tarden a arrancar es contraproducente porque no están desarrollando tanto a los personajes como para que el antagonista o la fuerza antagonista se retrase de esa manera. Es como que no hay demasiados conflictos importantes u obstáculos a derrotar en esta primera parte larga, que sería el primer acto, pero que tarda y tarda y tarda. Y realmente el villano o al menos lo que significa el villano en la película no lo vamos a descubrir hasta más tarde. Y yo creo que ese ritmo lento que tiene va en detrimento de la película. Porque una vez que arranca el ritmo, una vez que la trama se mete, en donde tiene que ir al conflicto principal, ahí es donde realmente nos interesamos en lo que está pasando. Pero se siente como que ya perdimos bastante tiempo. Otro punto negativo es que hay muchos, muchos personajes en la película. Tenemos el elenco original, los cuatro de la película clásica, bueno, descontando obviamente al fallecido y a Sigourney Weaver, que no está en la película. Tenemos todos los personajes que vuelven de Afterlife, incluso aquellos secundarios que no tienen ningún sentido que estén acá, pero que los tuvieron que encajar donde fuera cosa de que estén y no hay arcos de personaje para ellos. Y de hecho, la película incluye personajes nuevos que sienten como que están de más. Y no solamente están de más los nuevos, están de más los que ya venían de antes y están incluso de más algunos de los originales. Está demasiado abarrotada la película, no ayuda para nada a la trama y la mayor parte de los personajes se dividen entre los que se sienten incompletos o que les falta desarrollarlos más y los que se sienten que no deberían estar directamente en la película porque no aportan nada que si los eliminás es exactamente lo mismo. Y voy a mencionar en particular al personaje de Nadim, interpretado por el mismo actor de Eternals, que se siente muy, muy fuera de lugar, pero más de lugar de tono de película. Él está en un cumple, él está en una comedia y el tono es un poco más solemne y sombrío en la trama principal. Si bien hay secuencias graciosas, como siempre, porque Los Cazafantasmas no es una película de miedo en sí, no le huye al miedo, pero es más de gracia, ¿no? Tira más a la comedia, incluso a veces la comedia negra. Pero este Nadim directamente parece salido de la película de Los Cazafantasmas, Cazafantasmas del 2016. Ese es el nivel de que siento que no aporta nada a la trama. No está mal actuado en sí, el actor hace lo que puede con lo que le dieron, pero no, no debería estar. Y la trama en lo que es en sí, a ver, tenemos a Los Cazafantasmas que ya están trabajando en Nueva York después de la última película donde vuelven a la estación de bomberos y ya tienen electo uno otra vez. Bueno, están trabajando, se la mandan con un fantasma en particular, le prohíben a Phoebe ser una Cazafantasma porque es menor de edad, lo cual tiene mucho sentido. Ella va a atravesar un camino de personaje particular en el que se siente fuera de lugar en su casa, que no conecta con su familia, con amigos, etc. Hay una amiga fantasma, todo bueno. Pero ella nunca está muy involucrada en lo que es la trama principal, el conflicto con el orbe. Y acá es donde entra el orbe. El orbe es el McGuffin y ya vamos a hablar de McGuffins en otro video, pero el McGuffin en este caso es el fantasma malvado que controla el hielo y quiere matar a la humanidad, etc., etc. Es un conflicto clásico de invasión extra paranormal, pero que tiene una historia de fondo bastante interesante o al menos se la pensaron un poco y yo creo que como espectador me sentí más interesado por el orbe, la historia y el villano que los propios personajes de la película. Se vienen los que no saben qué está pasando, los que saben pero no les interesa demasiado y los que simplemente hacen exposición y te dicen y te cuentan y nada más, pero no lo desarrollan tampoco demasiado y los protagonistas más importantes, ya sea McKenna Grace con los dos padres, bueno, padrastro en el caso de Paul Rudd, es como que nunca entran de por sí al conflicto y esos en realidad son otros. Está bien que McKenna Grace sí está ahí cuando se da la exposición del orbe, pero nunca como personaje activa con respecto al orbe y un personaje principal tiene que activar en la trama principal, tiene que tomar decisiones, tiene que tomar acciones y ella está mucho más enfrascada en su trama secundaria, el personaje Dan Acroyd de hecho tiene mucho más que ver con el trama principal que ella, que es la protagonista. El look del villano voy a decir que me gustó, da miedito, a ver, no da miedo, pero busca dar miedo que ya la intención es suficiente, eso debería ir en la parte de las cosas que funcionan pero no importa, me gustó el villano sin ser un gran villano para nada, pero qué villano de Casas Fantasmas es muy bueno, seamos honestos. Pero el mayor crimen de la película es la nostalgia, demasiada nostalgia, cada escena tiene que tener un momento específico donde vemos cosas de la película original, todo, incluso la biblioteca, el fantasma de la biblioteca, las apariciones de los Casas Fantasmas originales, todo lo que tiene que ver con la estación de bomberos, el auto, la máquina, bla, bla, todo, todo es nostalgia y eso termina cansando, se siente como que no quieren en sí hacer una película nueva porque la trama no deja de ser un poco parecida a la primera película que incluso rompen o dan de baja la máquina contenedora de fantasmas, el rayo que va hacia el cielo ya es un cliché no solamente de estas películas, también de superhéroes, estamos cansados de la misma imagen icónica siempre en todas las películas y especialmente en el tercer acto. Bill Murray, que me encanta como actor, acá ni siquiera se molesta en actuar, yo siento que entró en el set simplemente porque le dieron un cheque muy muy grande y con muchos ceros y diciéndole Bill, te queremos en la película, sabemos que no querés saber nada más con los Ghostbusters, que no querías estar en la tercera película, que no querés estar en esta, pero acá tenés y él dijo bueno, sabés qué, sí, listo voy y hace el mismo personaje pero ya hace del Bill Murray directamente. En conclusión, la película honestamente intenta ser más de lo que es, no se da cuenta que no termina de ser un anzuelo a la nostalgia o nostalgia bait como dicen en inglés, la peli anterior tenía a su favor que era una buena conclusión, una especie de trilogía de Casas Fantasmas, una especie de tercera parte que termina ahí, era un buen final con sus cositas pero bueno, supongamos que era un buen final para terminar y esto abre otra vez y no sabe bien a dónde quiere ir la película tampoco, es otra aventura de los Casas Fantasmas y no, no sirve de nada, no aporta nada nuevo seguir haciendo estas películas, intentaron un reboot, ya sabemos cómo salió eso y esto es nostalgia pura y la pregunta acá que tenemos que hacer, ¿realmente queremos seguir viendo cosas de los Casas Fantasmas? ¿No terminó ya todo esto? yo creo que con una sola película la original era suficiente, intentaron la secuela, no funcionó, listo, basta, ya está, el concepto está bueno pero no está tan bueno como para ver 10 películas de los Ghostbusters, está buenísimo para ver la original y véanla, pero esto demuestra que ya está, 5 películas de Ghostbusters no hagan más y voy a darme el lujo de rankear a las 5 películas, esta es totalmente mi opinión que es lo que yo opino de las 5 y vendrían así, número 1 claramente Casas Fantasmas 1 no hay mucho más para decir, número 2 voy a poner Afterlife porque me parece que quisieron hacer una buena película y creo que le salió en términos generales una película nueva que se sentía fresca y por no usar demasiado los elementos originales creo que funcionó en general, sí. En el tercer lugar pongo esta película Frozen Empire porque al lado de lo que sigue es una peli que zafa, o sea no está mal hecha en sí si se entiende lo que digo. En cuarto lugar pongamos Casas Fantasmas 2 y no iría más arriba simplemente porque es un refrito total de la primera película es la misma película que la primera y honestamente no fue bien recibida en su momento hoy tampoco destaca demasiado y en último lugar bueno ya sabemos cuál va estaba Sofía Asquerosa que ni voy a mencionar y ese sería el ranking y espero que no haya una sexta película porque basta con esto ¿sí? suficiente. Gracias a todos por haber visto la review espero que les haya gustado si les gustó pueden dejarle un like si les gusta el canal pueden suscribirse no lo dije antes en el video para no molestar demasiado todos los que estuvieron viendo el video y no les gustó mi review igual gracias por quedarse hasta el final gracias a todos los que no están suscritos si se quieren suscribir mejor pero bueno igual gracias por mirar les agradezco también a los dos miembros del canal por estar acompañándonos si alguien quiere ser miembro también puede hacerlo estaríamos encantados de recibirlos no es un precio tan caro creo yo pero bueno igual eso queda en cada uno si quiere apoyar el canal de esa manera les recomiendo la última review del canal que creo que quedó muy buena y nos estaremos viendo en el próximo video corte y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!